Hola, ¿qué tiempo lleva trabajando en el púquer? Llevo desde el año 1998. ¿Cuándo le dijeron que tenían que abandonar? Bueno, hace alrededor de unos 15 días repartieron unos documentos donde nos decían que solo teníamos hasta este mes de junio, eso fue el mes pasado, hasta este mes de junio para estar aquí, y salirnos, irnos de aquí, pero bueno, hemos no protestado, sino hemos comentado con ciertas personas de otros niveles para que luchen por nosotros, los que estamos aquí de tantos años, que tenemos muchas propiedades, que en un mes no podemos mudarnos, pues para que luchen por nosotros para más tiempo, y la ley en este país te protege de que nadie te puede desalojar, sin darte un tiempo estipulado, como lo estipulan las leyes de este país, para que usted se tenga que ir. Aquí tenemos muchas propiedades y cosas de valores que tenemos para llevarnos a nuestra familia, en nuestros países, y tenemos que votarla, cosas que nos han costado cientos, cientos y más cientos de dólares, miles de dólares. Y así estamos. ¿Qué piensa hacer después del día 20? Cuando efectivamente, si definitivamente se cierra el día 20, ¿qué piensa hacer? Bueno, recoger lo más importante que tenga yo para llevarle a mi familia, para yo vivir, o no tengo donde vivir, buscar un espacio en un storage, o en algún lugar, un almacén o algo, para poner lo más importante, que cubra lo que yo puedo pagar, y lo demás, votarlo. Tantos cientos de dólares que nos ha costado, no a mí, a todo el mundo aquí, que ha ido acumulando equipos, ropa, zapatos, de todo. Usted me comentaba que debido a los precios del alquiler que hay, usted a veces utilizaba también este espacio como vivienda. ¿Cómo va a ser para rentar una vivienda? No, no puedo rentarla, porque yo como ciudadano americano, a mí me dan una ayuda de 550 dólares, y un eficiente en la calle ya vale 700, 800 dólares. Prácticamente, puedo rentar un espacio en un almacén, en un storage que vale alrededor de 200 dólares, quedarme con 400 para yo comer algo, y dormir abajo un puente, a donde se me dé, a donde un amigo me vea y me diga, vamos para mi casa o algo, pero es que a donde quiera que usted vaya, tiene que ayudar, aunque no le cobren la renta, tiene que pagar con la comida, tiene que contribuir con otros menesteres de la sociedad. ¿Qué mensaje le manda a los nuevos propietarios o a la ciudad, a los políticos de la ciudad, dado esta situación que se ha dado aquí en el gobierno? Mire, este es un mensaje que es generalizado por todos los que estamos aquí, que tengan, no piedad, pero que tengan consideraciones con el ser humano, que los hemos hecho, hemos ayudado a ser los ricos, con nuestra renta, con nuestros negocios, con todo, que abogen por la humildad y por la humanidad, que no sean tan estrictos y tan exigentes para votarnos de aquí como animales, sino que tengan consideraciones humanas con nosotros, que hemos contribuido a la economía del país, a la economía de los dueños, a la economía del continente entero, porque de aquí sale dinero para toda la familia del continente, de todos los ciudadanos que trabajamos aquí en este flimarque, que eso es del continente completo. Muchas gracias, suerte. Gracias a usted.